Buena gente que tal como están? Paraguay venció 2 a 1 a la vino tinto a Venezuela en lo que fue un combo muy enérgico, muy cambiante y por sobre todo en donde el seleccionado paraguayo demostró que puede remontar las densidades y fue ante una selección que en cuanto a juego es muy parecida a la paraguaya que es la vino tinto de la selección de Venezuela, la selección del Bocha Batista y este combo lo habíamos iniciado con un empate ante el cuadro ecuatoriano 0 a 0 en Quito y por algunos resultados, la victoria de Bolivia 1 a 0 ante Colombia en el alto, podemos decir también la victoria de Brasil ante Chile 2 a 1 entre otros resultados que se dieron, Paraguay al terminar la fecha 9, la última de la primera rueda por primera vez en toda la eliminatoria salía de la zona de repechaje estaba en el octavo lugar en la finalización de la fecha 9, la que es la última jornada de eliminatorias pero ahora hablemos del partido que nos corresponde luego de esta décima fecha en donde el seleccionado colombiano ganó 4 a 0 a Chile en donde Argentina goleó 6 a 0 a Bolivia en donde Uruguay el resultado que no esperamos, el empate ante Ecuador, el tercer empate de Ecuador en el centenario pero se torna algo normal debido a la crisis que se dio en la antesala de esta fecha en donde Luis Suárez luego de retirarse de la selección uruguaya destapó una olla caliente diciendo que Marcelo Vienelza no ha respetado a los futbolistas uruguayos en el último tiempo después habló Canovio por el mismo tema y con esa previa Uruguay jugó estas eliminatorias o sea en este combo eliminatorio de octubre con muchas dudas perdiendo ante la última de las eliminatorias que es Perú 1 a 0 y empatando ante Ecuador en el centenario y la victoria de Brasil a última hora que fue las 21.45 en adelante fue 4 a 0 ante Perú es decir, muchas goleadas en esta fecha número 10 de eliminatorias en donde vimos a Argentina, Colombia y Brasil sobreponerse Brasil que vuelve a colocarse en puesto de clasificación directa de manera cómoda con 16 puntos Argentina que ya se va acercando a su clasificación que tiene 22, 19 para Colombia Uruguay 16 al igual que Brasil Ecuador 13 por diferencia de iguales supera a Paraguay que ahora está en quinta posición pero vamos a este partido Paraguay-Venezuela en la previa se tornaba ya un partido muy equitativo Gustavo Alfaro el hacedor de utopías imposibles había dicho que era el partido más importante de Paraguay en el último tiempo lo veía a Venezuela como un rival muy parecido en cuanto a características de la selección venezolana y el partido se dio trabado desde el inicio yo al inicio no lo pude ver porque estaba por el tema de mi graduación y estaba viniendo aquí del campo de la una pero luego vine y claramente ya atento al partido después vino aquella jugada de contragolpe en donde Soteldo la manejó muy bien no pudieron cortar dando Juan Cáceres como Diego Gómez y con su velocidad Jefferson Soteldo el más desequilibrante de Venezuela fue y desbordó y terminó dando la asistencia a Aramburu que metió el gol y generó muchas dudas en el defensor del Chaco pero esto sí la hinchada paraguaya estuvo allí estuvo alentando en todo momento nunca dudó de sus jugadores y después vino el momento en donde Paraguay consigue el penal el penal que en la antesala de esa ejecución del penal Julio Enciso es el que agarra el balón y termina siendo el ejecutante final para mí se equivocó Enciso en la forma en la cual lo hizo uno al momento de indicar el lugar de disparo con la cabeza con la mirada porque el arquero lo estaba viendo a los ojos y también por la forma en que se paró yo por ejemplo antes que chute el penal ya sabía en donde iba a tirar porque por la forma en que se para por la forma en que mira a donde va a disparar y después tira un disparo muy despacio creo que había que reventar el arco si es que iba a tirar a ese lado para mí yo siempre soy un convencido que los penales calientes los que pueden generar un empate o un resultado importante para tratar de dar la vuelta al marcador hay que tirarlo fuerte al medio para que el arquero en caso de que termine tratando de desviar apuntarle cerca la cintura para que cuando intente desviar vaya a un costado pero vaya a entrar al arco pero bueno Enciso luego del penal derramó algunas lágrimas y fue motivado nuevamente por jugadores como Miguel Almirón que fue uno de los más claves del partido lo mismo lo mismo Gómez que fue a defender a a Enciso de de las burlas los venezolanos tratar de volver a meterle al partido porque se sabe que Enciso es un jugador desequilibrante de la sección paraguaya y el partido se fue dando así Enciso probando de media distancia que fue un disparo cerca del poste otro disparo que no fue centro que termina cerrando en segundo palo Miguel Almirón pero no pudo direccionar el cabezazo y terminó arriba y otras tantas ocasiones que ha tenido Paraguay pero hay que mencionar que Gatito Fernández apareció en el partido nuevamente Gustavo Gómez y Omar Alderete apareciendo con un gran nivel notable lo de Gómez yo era uno de los que lo criticaba porque a nivel de Palmeiras tenía un gran nivel venía a Paraguay y no rendía ahora por fin se ha asentado y es uno de los ejes fundamentales de este seleccionado nacional lo mismo Alderete que es Imperial creo que es el mejor jugador del fútbol paraguayo en la actualidad a nivel de selección claramente y a nivel mundial porque representa ya al seleccionado paraguayo y ha sido importante para intersecciones para la salida para recuperaciones para ganar por arriba por abajo para cortar jugadas y otras ocasiones lo mismo Andrés Cubas Andrés Cubas recuperando raspando cuando llegue a raspar a pesar de ser un jugador de no tener una altura muy alta no es alto pero a pesar de tener ese físico no tan alto no es chiquitito pero a pesar de ello pelea todas recupera todas y deja todo por la selección y es uno de los ejes fundamentales del medio campo de Paraguay hoy el que le vi flojito o sea en realidad ayer fue a Diego Gómez el jugador del Inter de Miami no pudo desplegar su fútbol lo que esperábamos de él creo que en el primer tiempo vimos a un Sosa más picante algo parecido a lo que habíamos visto al inicio de la eliminatoria contra Perú contra Venezuela justamente allá en Maturín y hablar de Enciso creo que Enciso intentó a pesar de que tuvo oportunidades la de Pena fue la más clara no se quiso dar quiso hacer el gol pero después pidió disculpas estuvo llorando un buen tiempo pero gracias a sus compañeros y al técnico que es Gustavo Faro un gran motivador le dijo que era uno importante y le necesitaba en el campo de juego para remontar este encuentro y claramente le dio ese ejemplo de jugadores importantes que han fallado en penales importantes también Lionel Messi Zico podemos decir también Zidane el único Cristiano Ronaldo entre otros y que cualquiera puede fallar Enciso por más que queramos algunos criticarle es joven todavía él tiene voy a revisar su edad creo que a 19 años 20 años de en la hora y es muy joven puede equivocarse pero él puede ser fundamental para Paraguay de acá para adelante por eso es que yo sigo confiando en él sé que tiene potencial y sé que en algún momento se le va a abrir el arco va a hacer el gol y va a poder ayudarnos en lo que respecta a los goles y entonces eso vimos y ayudó y mucho para la remontada hablemos de Almirón el que siempre lo criticábamos porque no aparecían en ofensiva tenía más rendimientos buenos de de media cancha para atrás pero ayer hizo algo importante bajó una pelota no tan fácil primeramente paró la pisó y al pisarla hace un taco un taco que fue un pase una asistencia importantísima para Junior Alonso que hizo un gran centro cruzado por abajo claramente y viene atropellando el Tony Zanabria que entró de recambio para el segundo tiempo al igual que Ángel Romero allí vino el empate paraguayo y vino el augurio y un descargo de aquella afición guaraní que le volvieron los fantasmas a la mente al momento que llegó el gol a Alamburu recordando aquel 2017 en donde Paraguay había perdido ante Venezuela 1 a 0 con gol de Jean Guerrera pero el adicionado de Paraguay estuvo alentando en todo momento a pesar de la adversidad eso es meritorio es lo que pidió Alfaro es lo que necesitaban los jugadores y yo también le felicito a los hinchas que fueron y alentaron a la selección porque el fútbol el partido de fútbol termina el momento en que el árbitro pita el final del partido ya por lo de 94 minutos como fue en este encuentro y allí vino la otra forma de intentar jugar al fútbol con Cuba manejando ya con el empate que abrió la cancha y después fue un centro cruzado de Ángel Romero que entró bien encendido la cabeza en sí es un poco creo que equivocadamente ya que el cuadro de Venezuela estaba esperando allí y el arqueo la debía creo que ajustó demasiado el cabezazo por el piso y entonces la dejó ahí Romo y quedó ahí muerta la pelota al medio y fue a pelear Tony Sanabria anotando el cabezazo Tony Sanabria que claramente parecía que no iba a tener minutos al menos eso no se dio en Ecuador y en los últimos partidos no tenía minutos que volvió a la selección y que le dijo al faro en estos días y justamente en este partido que a él le encanta venir a la selección por más que no juegue le gusta compartir con sus compañeros y esa familiaridad esa unión que necesita la selección paraguaya se ha visto ante Venezuela y por eso sacamos el partido adelante con Callardía con Corazón que es importante con esa garra Guaraní que estábamos esperando hace rato nosotros los paraguayos y hay que ver que después de esta victoria que todos lo festejamos porque después de mucho tiempo Paraguay está en zona de clasificación directa con 13 puntos con igual cantidad de puntos que Ecuador y que por diferencia ahora no es quinta y sabiendo que viene un combo durísimo en noviembre primeramente hablar ante la Argentina ante la campeona del mundo ante la bicampeona de América y ante la líder de las eliminatorias y ante Lionel Messi que claramente es el mejor jugador del mundo ya en sus últimas claro pero sigue teniendo la calidad que siempre ha tenido como futbolista y después ir al alto el lugar donde creo que es inhumano jugar pero mientras que la FIFA la comió la secta en la localidad de Bolivia allí que le vamos a hacer yo creo que dentro de lo seguro hay que seguir confiando en la selección sabemos que estamos ahí en la pelea pero no estamos tan lejos también de la zona de eliminación no hay que dormirse hay que seguir confiando hay que seguir manteniendo los pies sobre la tierra y hay que seguir buscando esa ilusión mundialista que nos instauró Gustavo Alfaro con su venida y también un psicólogo deportivo con todo su cuerpo técnico que cambió el chip en los jugadores y les convenció de algo que yo quería que hacer a cualquier cuerpo técnico que estaba antes en la selección que ellos pueden que ellos tienen las armas que ellos son jugadores talentosos y que son un conjunto de jugadores que puede hacer grandes cosas y eso es lo que está logrando Alfaro y eso es lo que le contagió a la gente a confiar nuevamente en la selección y a seguir intentando meter a la selección en una copa del mundo este combo que viene en noviembre sabemos que dentro de lo que cabe es durísimo Paraguay tendrá que ganar como de lugar a la Argentina sabemos que es difícil pero hay que ganar como sea porque será mucho más difícil para mí ganarle a Bolivia en el alto que a Argentina en Asunción esto por qué lo digo porque con un juego horrible jugando mal Paraguay había abrigado solo 1 a 0 ante la campeona del mundo en el más monumental y por una pelota parada Paraguay es otra ahora en defensa es muy sólida por arriba olíate también desde el medio campo en lo ofensivo ha mejorado mucho y ahora Tony Sanabria ha hecho dos goles algo que Paraguay no ha hecho hace un buen tiempo en toda la eliminatoria Tony Sanabria que había metido el primer gol de las eliminatorias para Paraguay en este proceso eliminatorio ante Bolivia 1 a 0 y que ahora hizo su doblete entrando de recambio siendo algo histórico para un jugador en las eliminatorias rumbo a una copa del mundo creo que en Conmebol y su historia y su historia Paraguay hay que recordar también como dato anecdótico que el penal fallado por Enciso es un penal que da para la historia porque justamente luego de 20 años otro jugador que se llama Julio César Enciso es el que falla el penal en el defensor del Chaco y ahí ya queda para la historia para los números pero por suerte queda en anécdota porque ganó Paraguay porque seguimos ilusionados todos y sabemos que tenemos las oportunidades tenemos las chances más palpables ahora mismo y creo que el cuadro paraguayo puede hacer grandes cosas y si ganamos ante la Argentina si conseguimos algún punto allí en el alto ya es más que meritorio porque sería otra de 4 de 4 y hay que mencionar lo que ha hecho Alfaro en 4 partidos porque son 12 puntos posibles de los cuales se consiguieron 8 2 afuera en 2 estadios complicadísimos en el Centenario donde Uruguay está ganando casi todos los partidos y de ahí vino los empates de Uruguay y algunas derrotas también después fue Mampatar a Quito en Casablanca donde solo habíamos conseguido dos puntos antes rumbo a Sudáfrica 2010 y a Rusia 2018 y después las victorias una que cambió el chip y la confianza del cuadro paraguayo y también su afición que fue y llenó el estado de defensor del Chaco ante Brasil sabiendo que era difícil pero no imposible y lo logró ganó 1 a 0 un gol de Diego Gómez y allí empezó la ilusión ahí volvimos a creer porque todos luego de la Copa América veíamos un futuro oscuro con dudas sin saber si Paraguay iba a dar el salto sabíamos que venía un combo durísimo ante Uruguay y ante Brasil por más que Brasil no estaba en sus mejores épocas parece que ahora levantó ya también podemos hablar también después de la victoria ahora ante Venezuela que nos deja por primera vez en toda la eliminatoria en zona de clasificación directa en el sexto lugar y sabemos que el recorrido aún falta un montón ahora mismo sobran 8 fechas quedarán 6 luego de la finalización del doble combo o sea del combo eliminatorio de noviembre sabiendo que debemos sumar mínimamente 3 puntos mínimamente sabiendo también la dificultad que es enfrentar a la Argentina de Scaloni que solo ha perdido dos partidos uno en la bombonera ante Uruguay cuando Uruguay lo pasó por encima y ante Colombia en Barranquilla sabiendo esto la delvis roja sabe que tiene las chances palpables pero duras debe tratar de sumar algún punto en el siguiente combo porque si no sería como no haber hecho nada en este combo y volver a puestos de eliminación pero lo que puedo dejar como mensaje es que sigamos confiando que sigamos alentando a la selección que vayamos a llenar el defensor del Chaco en noviembre y demostrarle a Lionel Messi y compañía que esta selección histórica de Paraguay que para mí es la cuarta potencia de Sudamérica digo por más que los chilenos quieran decir que son la cuarta si no fuera por aquel mundial que ellos organizaron iban a tener misma cantidad de presidencias mundialistas pero me van a decir también que llevan un tercer puesto también fue en su mundial no quiero decir que puede ser algún afano de corrupción o algo así pero bueno vamos a ver Chile ahora mismo está en épocas críticas y ahora mismo está cerca la eliminación pero antes de cerrar quiero mencionar esto del de la clasificación justamente vamos a mencionar Argentina 22 puntos líder de las eliminatorias casi ya clasificada después viene la selección de Colombia con 19 puntos la selección de Néstor Lorenzo después ya viene la selección de Uruguay con 16 puntos la selección de Marcelo Bielsa por ahora después viene el equipo de Brasil de Dorival Santos con 16 unidades también luego viene Ecuador la selección de Sebastián de Cacese y después viene Paraguay en el sexto lugar con 3 unidades también la selección de Gustavo Alfaro el hombre de las utopías imposibles después viene Bolivia de Villegas con 12 puntos en la zona de repechaje después viene en octavo lugar Venezuela con 11 la selección del Bocha Batista y después más abajo Perú de Jorge Bosati con 6 unidades y cerrando la tabla de posición hasta ahora la selección de Chile la selección de Ricardo Gareca los goleadores Lionel Messi con 6 goles luego del triplete que hizo ante la sesión de Bolivia en el más monumental 5 goles para Darwin Núñez el delantero de la Celeste de Uruguay y con 3 goles está Anthony Zanabria terceros Otamendi de la Cruz Rafinha Rodrigo y Salomón Rondón es lo que podemos mencionar en cuanto a estadísticas de estas eliminatorias yo creo firmemente que Paraguay ahora mismo está en un antes y un después para poder continuar con este sueño con estas ganas de volver a un mundial luego de 3 procesos eliminatorios fallidos luego de 16 años porque sería 16 años porque no fuimos a Brasil 2014 perdón no fuimos a Rusia 2018 y dolió y mucho esa eliminación y ante lo que fue la eliminatoria de Rumbo que está en el 2022 más de lo mismo pero ahora creemos que estamos cerca y que ahora están nuestros jugadores esta generación que algunos en su mayoría estaba la generación llamada de fracasados ahora está sacando pecho y espero que siga así y que podamos al final de este cuento de esta novela tener un final feliz con una clasificación con una clasificación a un mundial eso es todo muchas gracias y será hasta otro vídeo chau 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 Gracias.